El arte ha sido para mí mi salvación. Hoy estoy aquí demostrando que en realidad tengo talento para esto. Yo decía, conchale, ¿cuándo es que yo voy a encontrar un propósito de vida? Pase lo que pase, hay que vivir otra película. El futuro de la música dominicana es una realidad. Descubre cómo suena en Presidente Studios el reality. Cada sábado a las 8 p.m. por color visión. Y yo te puedo ayudar a cumplirlo. Bienvenido a Presidente Studios. Un aplauso para ustedes mismos.